Meditación para la noche de hoy, 18 de marzo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Juan 15, 9 Como el Padre ama al Hijo, así Jesús ama a los suyos. ¿Cuál es el modelo divino? Dios ama al Hijo desde siempre, de la misma manera que Jesús ama a los suyos. Con amor eterno, te he amado. Se puede señalar el comienzo del afecto humano. Se puede encontrar fácilmente el principio de nuestro amor por Cristo. Pero su amor para con nosotros es una corriente cuya fuente está escondida en la eternidad. Dios el Padre ama a Jesús sin variación alguna. Cristiano, aliéntate con esto. No hay variación en el amor de Jesús para los que descansen en Él. Ayer estabas en el monte Tabor y decías, Él me ama. Hoy estás en el valle de la humillación, pero Él te ama lo mismo. Desde el monte de misar y entre los herbonitas, oye su voz que te habla dulcemente, con las notas amorosas de las tórtolas. Y ahora, sobre el mar, aún dentro del mar, cuando todas sus ondas y sus olas pasan sobre ti, su corazón permanece fiel a su antigua elección. El Padre ama al Padre ama al Hijo sin límite alguno, y así el Hijo ama a los que son suyos. Tú, querido hermano, no tienes que temer que se quiebre la cadena de plata, pues su amor para ti nunca cesará. Descansa confiado en que, aún hasta el sepulcro, Cristo irá contigo, y que al levantarte de allí otra vez, Él te guiará a los collados celestiales. Además, el Padre ama al Hijo sin medida, y lo mismo hace el Hijo con sus escogidos. El corazón entero de Cristo está dedicado a su pueblo. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El suyo es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Ah, en verdad nosotros tenemos un Salvador inmutable, un precioso Salvador, que ama sin medida, sin variación, sin principio ni fin. Es decir, como el Padre lo ama a Él. Hay aquí mucho alimento para los que saben cómo digerirlo. Que el Espíritu Santo nos introduzca en su meollo y su grosura.